Buenos días, buenos días, muy bien. Gracias por atendernos, Gustavo. No, 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 no. Bueno, queríamos saber de esto que se conoció en las últimas horas, que también ocurrió quizás como en mayo del año pasado, también en el distrito de Cuadro Venegas, y qué pasó en tal sentido, digo, debido al hallazgo, teníamos información oficial de que habían estado trabajando ustedes como científicos, obviamente, del Museo de Historia Natural. ¿Qué se sabe hasta esta altura? Y, sí, ayer estuvimos allá en Cuadro Venegas, nuevamente apareció un cuerpo de un individuo prehispánico, apareció la notación de que estaba naciendo una zanja con una tapadora para la instalación de un sistema de riego, y, bueno, cuando estaban sacando la tierra, aparecieron restos humanos, y, bueno, por suerte avisaron a la policía, y la policía nos llamó a nosotros. Cuando fuimos al lugar, vimos que se trataba, sí, de restos humanos correspondientes hasta el momento a un individuo, y que sería, digamos, restos, como dije, prehispánicos. Ha aparecido un cráneo, una tibia, un fémur, una clavícula de áncer de las costillas y un fragmento de cintura pélvica. Así que nos desconocemos, obviamente, en la antigüedad, porque eso se establece a través de Carbono 14, algo que haremos en los próximos meses. Pero, bueno, es un hallazgo muy importante, y que se complementa no solo con lo que apareció hace un par de meses muy cerquita, en lo que es Fincaflores, ahí en Cuadro Venegas, sino también con algunos otros hallazgos que había realizado la Gilias, ahí en la costa de San Juan los Inquilinos, que, bueno, que está mostrando que este área realmente es un área tensamente ocupada, durante tiempos prehispánicos, y que, bueno, que a nosotros nos da una gran cantidad de información acerca de la forma de vida de los grupos humanos que vivían en el pasado. Muy bien. Bueno, esto es materia de investigación para dar justamente con lo que vos decías, ¿no? El sexo, la edad de esta persona, a la edad que murió, ¿no? Son diferentes datos, pero un dato no menor es que se pudo obtener el cráneo, justamente, ¿no? Que es una pieza importante, digo, respecto a restos óseos, ¿no? Sí, sí, digamos, todos obviamente son importantes. El cráneo tiene una particularidad que por ahí guarda algo más de información. Bien. Por la presencia de los dientes, que también nos muestra, por ejemplo, la presencia de caries. Ese individuo tiene al menos dos caries, tiene un desgaste dental muy avanzado, lo que implica de que es una persona adulta, mayor, que es algo así con unos 50 años, tal vez. Y sí, ahora viene todo un trabajo en el cual si uno estudia las paleopatologías, también puede estudiar el tipo de trabajo que estaba realizando, y gracias al laboratorio que tenemos montado en la UTN, y son pocos estables, uno también puede saber qué tipo de dieta tenía, si era más basada en el consumo de animales, o en el consumo de plantas, y si depende del consumo de plantas, qué tipo de plantas. Así que ahora viene, queda mucho trabajo por hacer. Bien. De hecho, todavía no ha sido extraído en su totalidad. Hemos arreglado muy gentilmente con la gente dueña de Fienca, seguir trabajando en los próximos semanas, porque hay restos enterrados todavía, solamente removimos los que habían sido extraídos con la topadora, y ahora hay que ir con el equipo y terminar de extraer todos los restos humanos que hay en el lugar para poder conservarlos y estudiarlos. Bien. Lo último, Gustavo, y te agradecemos un montón por este contacto. Entonces, continúan con la investigación y decirte, también preguntarte, ¿no? Tal como vos lo decías, en mayo de justamente este año hablábamos de flores. CIS, está confirmado que es un hallazgo también importante en cuanto a una persona de pueblos originarios. Pero, ¿se le ha dado algún nombre hasta esta altura o todavía no? Sí, le hemos dado un nombre de CIS. ¿Un nombre? No, no, no. Está también, está ahora bajo análisis. Lo está estudiando en una bioantropóloga que es Eva Peralta, que trabaja acá con nosotros en el museo. Y está analizando justamente las patologías y los marcadores de actividad. Es decir, cuando uno realiza un terminado trabajo en forma repetitiva durante mucho tiempo, en los huesos quedan algunas marcas que son las que está estudiando la bioantropóloga. Pero sí sabemos que, bueno, que estaban muy próximos, probablemente puedan ser semi-contemporáneos, estimamos un poco más de mil años tal vez, dadas las características de los individuos que se extrajeron. Pero bueno, todavía nos queda mucho por hacer. Y primero que nada, todavía a este reciente lo tenemos que terminar de extraer. Muy bien, y todavía estás trabajando nosotros acá, bueno, charlando con vos y molestándote. Bueno, pero te agradecemos un montón, Gustavo, por esta información, como siempre. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Y bueno, esperamos poder contarles algo más en las próximas semanas, cuando terminemos de extraer y confirmemos si era un individuo o si correspondía a un conjunto de individuos en los que estaban enterrados ahí. Muy bien, seguramente así será. Felicitaciones y hasta un próximo contacto, Gustavo. Muchas gracias, sí, un abrazo. Bueno, allí la palabra la escucharon ustedes de Gustavo Neme, arqueólogo, en el marco de este nuevo hallazgo de restos humanos en una finca de Cuadro Venegas, tal como te lo anticipábamos, a muy pocos metros allí, bueno, a menos a unos 800 metros de la ruta 144, muy cerca del Sanjón Los Inquilinos también. Como lo decía Gustavo, también muy rica esa tierra en el pasado seguramente, porque hablamos de restos socios pertenecientes a, bueno, personas de pueblos originarios también. Así que están trabajando los investigadores en ese sentido. Y bueno, Gustavo es uno de los encargados justamente de, bueno, llevar a cabo esta investigación con un montón de personas que están atrás de esto también, allí en el Museo de Historia Natural. Así que, importantísimo hallazgo entonces en las últimas horas, información que también vas a encontrar en diariomendozasur.com.